¿Cómo demuestras tu amor? Comadre, te quiero. Yo lo digo, lo expreso, así pues expresa, ¿no? Bueno, muchos demostraron su amor con flores este 14 de febrero. Pero otros, otros como mi comadre, pues no vi yo nada de regreso. Te dije te quiero, comadre. Yo tampoco vi nada. Te dije te quiero, no dijiste nada, te reíste. Yo esperaba un regalo. Un soldado caído en vivo, ¿eh? Además es cariño de compañero, no piense usted mal. Pero bueno, algunos sí le metieron candela, no nomás con palabras, sino también ahí apoquinearon para, pues, entregar diferentes regalos, ¿no? Las flores que se duplicaron en el precio. Vamos a ver. Este 14 de febrero se notó en las calles. Muchas parejas celebraron el día con flores. Así expresaron sus sentimientos. Este matrimonio fue en pareja a escoger su arreglo floral. Cansaron, le dije que me ayudara. Oiga, ¿pero cómo se le hizo en detalle? Ah, muy hermoso. Muy hermoso. ¿Siempre buscan darse un detallito, oigo? Sí, siempre. ¿Sí? ¿Usted también le dio algún detallito a él? Sí, fui a San Juan de los Lagos y le compré un gorro para el sol. Ah, muy bien. Entonces, el detallito es importante. Claro, sí. ¿Cuáles son las que a usted más le gustan? Estas. ¿La rosa? La rosa, es la que más me gusta. Había escogido uno chiquito y dijo, no, otro más grande. Y le dije, y con este está bien. Ah, muy bien, pues, ¿eh? Es que el amor, pues, no tiene costumbre, ¿no? No, pues, sí, así es. Por eso quería que escogiera uno grandote, pero este se me hizo bien. ¿Ese le gustó? Sí, ese me gustó. Los jóvenes también dan sus muestras de cariño con ramos de flores. Ah, sí, tenemos que, pues, apreciar a nuestras amistades y los queridos, entonces. ¿Regalando flores? Regalando flores y, pues, yo creo que también, no nada más las flores, pero, este, pues, que se vea como la, pues, no sé, el amor, ¿no? Para este 14 de febrero las flores subieron aún más de precio. Ya estaban caras por el frío, pero para la fecha todavía se duplicó el precio. Así se subió como 15 pesos por rosa, como 200 pesos por paquete. Sí está el precio alto. Los enamorados se llevan las rosas. Eso sí, hay para todos los bolsillos, desde una rosa en 20 pesos o un girasol en 60, hasta arreglos de cientos de flores. Tenemos docenas en 200, tenemos ramos buchones para que se vengan 100 rosas por 2 mil, tenemos plantas de orquídeas, tenemos rosa encapsulada que las garantizo, duran dos años. Con imágenes de Tania Hernández, Alejandra Gómez, Fuerza Informativa Azteca.